Hola amigos de Locos por el Craudio, les presento a Edgar Santamaría, él es competidor de SPL Nos va a hablar un poquito del sistema con el que cuenta Ahora si Edgar, por favor abre la cajuela para que vean el equipo que trae Se ven impresionantes esos tubos que son Son unos aeroports de aproximadamente de 8 pulgadas, son 6 dotes de doble bobina, 2 a 18 Tu llevas mucho tiempo compitiendo en SPL, por que metes aeroports? Pues antes manejábamos otro tipo de cajas y yo creo que como lejos subimos mucho a lo que es a Puebla y eso La altura nos afecta un poco y con los aeroports vamos recortando y nos sirve para recuperar nuestros números Ok, en cuanto a baterías, ¿cuántas tienes? Son 3 datas ¿Con ese cuánto amperaje manejas? 14.8, 14.9 ¿Y el cable que utilizas es calibre 0 o doble 0? A mi gusto, calibre 0 Ok Hablamos un poco de las cajas acústicas y de los subwoofers Son 6 doces, lo decía, son 3 cajas divididas en 2, voy a decir que 2 buffers Alimentadas con un amplificador de una son digital 8000 ¿Los subwoofers de cuántos watts son? Son de 1250 ¿Cada uno de ellos? Sí, cada uno ¿Y tienes 6 de ellos? Son 6 ¿Y el amplificador de cuántos watts de RMX? Son 8000 Es una son digital Como la puede apreciar, está aquí ¿Le estás presentando uno a la amplificadora? Son serie EXL de S18 S18 Ahora sí, ábrele las puertas para ver los otros bajos El cable con el que tienes alimentados los subwoofers de qué calibre es Cero, igual, doble cero No, es este, no es este, es del 12 Es calibre 12 Y hoy, ¿cuánto pegaste? 160 Ahí está, amigos, ¿qué les parece el equipo de sonido con el que cuenta este auto que compite en SPL? Pegó 160 decibeles Obviamente es un Chevy Ya saben que este tipo de autos se prestan mucho para el SPL ¿Qué modelo es tu Chevy? ¿Qué modelo es? 97 Es un 97 Ahorita le podrías dar un pequeño jale para ver cómo pegan Es un鉛 Master Está perdido Es un accidente Es morir No, es una situación Tenía One Por encima Canción didn likewise Heyuls, rap ¡Pético! Membros también ¡Pomo ¡Suscríbete! 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 Ahí está, es por muy poco tiempo, son unos cuantos segundos, pero lo importante es toda la presión que generan En ese golpe, en ese tiro Esos subwoofers de la marca DS-18 Así es el SPL Cabe mencionar que este competidor de SPL Viene de la ciudad de Córdoba De aquí del estado de Veracruz Viene de la ciudad de Córdoba